Música Adquirimos medicamentos para tratamientos antipertensivos, para tratamientos agudos como antibióticos, analgésicos. Nosotros tenemos un sistema que nos indica cuando vino el paciente, que se le entregó al paciente y nosotros chequeamos eso. Esta ayuda que Sidor está haciendo, que es muy importante porque en la calle los medicamentos están súper costosos, es para todos. No es nada más para una persona en especial. Vamos a poder procesarles todo lo que es la parte de hematología, química sanguínea, perfil lipídico, muestra análisis de orina y por supuesto también algún otro tipo de exámenes adicionales como velocidades de alimentación globular, entre otros. Música Música Música